A ver, mira, voy a sacar. ¿Qué tal? ¿Tú sabes que mi Shaker es inmortal? ¿Mi Shaker es inmortal? Mira, ya empezaron, ¿ves? Ya empezaron a apantar estas basuras, ¿ves? Estas conchas, su madre, hermano, es 10 de la mañana. Anda, toma tu quino, anda, toma tu quino. ¿Qué puedo ser, caro? Ay, ay, ay. Es inmortal este pro. ¿Cuánto conviene sacar la puridad que te botas? ¿Sí o no? Tengo miedo que me den... Solo tengo para perder 500 lucas, gente. Mira como lo mato. Dale, 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 pepe. ¡Qué rico, hermanito! Este soy yo, el McAllister, hermano. El del pueblo y pa'l pueblo, weón. Una basura es la animación, mi hermano, weón. ¡Ja, ja, ja, ja! Este soy yo. Están sin importancia. ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Pero te estoy diciendo sí, guano! ¡Unse a Chikopalan, gente! ¡Unse a Chikopalan, bro! ¡Y se muere el... ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Aca, chibolo! ¡Chibolo! ¡Chibolo! ¡Qué rico, hermanito! ¡Pu**a, dime colapso, weón! ¡Qué hice, gentita! Al menos sabía que ya no estás en la casa de tu ex-marido. ¿Qué tal? ¿Cómo te hablas, hermanito? ¡Voy a comprar una casa peli, no! ¡Voy a comprar! ¡Voy a comprar una casa peli, imagínate! ¡Oh! ¡Mira, ya estamos con las guanadas! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! No, ya está. ¡Más caro, está diario y no mejor, hermano! Creo que ya tiró la bala, Rafael. ¡Mira, ya está! ¡Mira, ahora, ya está! ¡Mira! ¡Esta madre, mi plata gente, concha! Y este huevonazo de Leon recién llega, ¡hoy! ¡Metele, finger! ¡Un golpe! Bien, 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 bien. Pero si no pausé, esto es la cagada de estos c***** son. Tiene Vanguard, hermano, es que no muero ni con la rocha de Guadalupe, mano. ¡Dale, dale, dale! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero! 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 ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero que todavía tengo el pras de un tío ahí creo! ¡Pero que todavía no! ¡Pero que todavía! ¡Estoy dando una promesa del dota, pero bueno, hermano! ¡Yo voy a ser que voy a traer un tío ahí! ¡Pega, me pegan! ¡Que te arrugas con un c*****! ¡Huevo! ¡El tramboyón, USTRA! ¡MILE, MILE, 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 MILE! ¡DE ADIja! ¡ACIÁS! ¡Venga el otro, el otro, el otro! ¡ELE, MILE, MILE, MILE! ¡MILE, MILE, MILE, MILE! ¡ULU! ¡Zafariz, zafariz! ¡ although all those shes higher than one! ¡No, no, no! El alchemista, Fania, me apretó refresco, weón. Y el otro Mula, me apretó. ¡Oye, Leon! ¡Deja de morir, hermanito! ¡No te creas exitoso, weón! A cada rato la misma vaina contigo, compadre. Tienes Inger, ¿no? ¡Ya! ¡Se muere! ¡Oye, wey, ven, weón! ¡No es eso! ¡Oye, wey, ven! ¡Oye, wey, ven! ¡Ejo! ¡Ahí viene el otro Wano! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vamos a matar! ¡Sigamos matando! ¡Ven, ven, ven! ¡Acá, acá, mira! ¡Te voy a hacer la de Collapse en el 2015! ¡Mira, mira, mira! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos, monazón! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar a matar conmigo! ¡Aquí está vindo aquí! que ese coche ay ya le abro al general vaya la manera ya es normal, ya el profes junto a el profes yo tengo familia de chinchas pega, pega el chate vamos Venga, venga, venga Primero, hazlo, por favor Eso, mi vida Eso, mi vida Eso, mi vida Sigue mi vida Por favor, mi vida Lo traigo Pero pega, pega, suerte Me echemos, gente Tenemos que buscar, nosotros tenemos que buscar Otros wanos Yo también lo extraño Qué asco Qué asco, gente Qué asco de sumar A la la Uy Aquí este boy es una mula Tengo vasija Deja, deja, deja Para el boy, para el boy Para el boy ¿Qué hiciste, guacho? Te das cuenta, hermanito Que esto fue la cagada, hermanito Esto es un balafiesto, oye Yo le voy a meter al necros La vasija en uno Vamos a matar al chico de p*** Vamos a matar al chico de p*** Zafen, zafen Santeo, zafen, zafen Zafen, zafen Zafen, ¿qué haces? El ruby, el ruby primero Me hueveo, me hueveo Perdón, va a ser, ser Parece ruby, que hermanito Es otro país, no? Toma en un minuto segundo Perdón, es más rápido Mi hermano, querido Váyanse a la m***a Harta de m***a, huevón ¿Cómo chucha me vas a tirar antes? Dejá, serás la p***a De algo, chau Uy, mira esta m***a Aunque me cae Uy, mano, no dejo de esto P***a, huevón Ese es un huevón C***a, huevón ¿Por qué pelean sin mí, m***a? Mario, es harta de mulas C***a, su mano Uno no puede darse descanso Que estas mulas mueren C***a, huevón C***a, qué m***a C***a, ya me nublé, huevón Estoy alzado, preocupado Este, pues, ese huevón, huevón Dicenlo que nos mande por ahí Dicenlo que nos mande por ahí Pero hermano, si estás viendo que ya revivieron, es retroceder hermano ¿Hasta dónde quieres buscar? Tranquilo, tranquilo, recuperamos la mecha Mira lo que hace, que guay, huevón C***a, qué mal de esta m***a Activa el bote Es que no tengo bote, hermanito C***a, qué mal de esta m***a C***a, me escucho a mi c***a C***a, me escucho a mi c***a Ah... Mira, ui, se muere, se muere, se muere, se muere Se tiene que morir, ah Bien, 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 bien Siguamos, sigamos, 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 se muere, se muere Tengo que quitar el maná Empala mi vida, empala, empala Retrocede así, Leon Bien, 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 bien Bien, 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 bien Se muere, se muere Atentos, atentos Atentos, atentos al bloque Acá, mi m***a Cuidado el afe Hi Bien, muy bien, bien, bien Se pagaron, se pagaron, se pagaron Corran, corran, se paz... Peck risks esta, chicos, se fracatearon los micros Micros de dos, micro de dos Bien, bien, bien Ahora estoy peleando, 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 peleando ¡Excelente, pelado! Ahí tengo mis chivitas Qué rico, ¿eh? ¡Los matamos! ¡Los matamos! ¡Los matamos! ¡Los matamos! ¡Los matamos! ¡Atentos! 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 ¡Me cae la madre, hombre! ¡Este es un huevonazo, gente! ¡Este es un huevonazo que le metería un flemazo en el... ¡Gente, hombre! ¡Chápalo! 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 ¡Los matamos! ¿Tienes crono? ¡En 15 segundos aparecen guapos! ¡Me va a poner guarón! ¡Ese es una bestia! ¡Los matamos! ¡Los matamos! ¡Los matamos! ¡Los matamos! ¡Los matamos! Uno nomás necesita un huevon que... ¡Que me enseñe la punta de su... No, gente, lo jaló, huevón! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Visión? ¿Qué es esa huevada? ¿Qué es esa huevada? ¡Pero Crohn no es penita! ¡Quino! ¡No! ¡Cuándo ya supunó! ¡Ah, vamos Bob! ¡Evet! ¡Ah! ¡¿Cuándo ya supunúo puedo! ¡Epa va! la resistimos que esa droga es una bestia le dije beca beca necesito un full full carry no me puedo omitir no me puedo omitir no me puedo omitir mira te sacas martillo hermanito ese martillo te lo deberías meter a mano voy a sacar tetro ahí está y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!